Yo sé que ha habido problemas inexplicables con el asunto de los concursos para elegir a los 20,000 maestros que faltan para llenar las 20,000 plazas. Pero yo también sé que hubo problema para reparar las escuelas a pesar de que los estudiantes no asistieron durante el año de pandemia y eso daba la oportunidad de trabajar perfectamente en las reparaciones de las escuelas. Sé también que no se ha hecho nada, o por lo menos no se conoce que se haya hecho nada en cambiar el currículo de la educación preuniversitaria para adaptarlo a este nuevo tiempo que ya lo que se está enseñando no tiene nada que ver con estos tiempos. Pero uno no sabe, uno no sabe si es verdad. Yo quisiera pensar que es mentira la denuncia que voy a presentarles ahora sobre el Ministerio de Educación. Lo único que estuvo como más cerca a que uno pueda creer esto es, por ejemplo, lo que dijo el senador Moreno Arias de Montecristi, que ese hombre dijo que las 20,000 plazas que había que llenar en las escuelas de maestros, había que dedicarlas para dársela a los compañeros del partido. Es decir, no importa si esos compañeros tenían calidad o no para ser maestros. Porque él dice, porque esos puestos ellos se los ganaron en la campaña. Entonces, ¿qué explicación valedera tiene el Ministerio de Educación para decir que no podía, no pudo hacer esos concursos y hubo que anular casi la totalidad para contratar directamente a los maestros, contratarlos sin concurso, al margen de los concursos? Entonces, la denuncia que hace hoy el señor Sixto Gavín, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores y dirigente en el nordeste del país, esa denuncia es suficiente no solo para destituir, si fuera cierto eso, para destituir al ministro de Educación, sino para que lo investiguen en la justicia. Si eso es verdad. Vamos a ver lo que dice Sixto Gavín. La educación no es solo lo del INAVIA, lo del INAVIA es solo un componente de una gestión que lo contamina todo, como la que dirige Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación. Los hallazgos también del concurso de oposición docente, de cambio de notas, de gente que aprobó el concurso y luego aparece reprobado, de gente que reprobó el concurso y luego aparece aprobado, por intermediación de secretarios generales, de presidentes y dirigentes del Partido del Poder, de gobernadores y de funcionarios del Ministerio de Educación y del Gobierno. Pero además, lo del INAVIA, las deudas con los suplidores, lo que ocurrió de lo que se perdió en el almacén del INAVIA, de la gestión pasada, y que los de ahora tampoco dieron seguimiento. O sea, realmente hay una gestión en el Ministerio de Educación que ha empobrecido la gestión educativa del doctor Roberto Fulcar, porque es una gestión autoritaria, concentrada en su poder, en su megalomanía, en su narcisismo. No trabaja los procesos de diálogo desde el Ministerio con los distintos sectores y actores, y por eso lo que ocurrió en el concurso, con el aislamiento de la ADP, con las instituciones que renunciaron, que eran observadoras del propio concurso. De manera que necesitamos que realmente en educación se entienda que hay actores y que hay procesos. Y lo correcto es una gestión horizontal, que dialogue, que plantee soluciones, y no una gestión concentrada en la figura del ministro, con bastante publicidad, con mucha espuma y poco chocolate. De manera que esperamos que realmente eso pueda cambiar. Y todos los actores, los padres, los estudiantes, los docentes, sean convocados por el Ministerio de Educación a un gran diálogo, a una gran conversación, que dé seguimiento al pacto educativo, que dé seguimiento a propuestas pedagógicas, que realmente se necesitan en el país para transformar la educación. Muchísimas gracias, Sista. Oigan esto, de todo lo que ha dicho el señor Gabin, nosotros estamos viendo ahora mismo el escándalo que produjo la destitución del director del Departamento de Bienestar Estudiantil por procesos manipulados, por situaciones que dicen que enfrentan la responsabilidad penal de los que hicieron esas prácticas, pero lo impensable es eso que él dijo, que en el concurso fallido aquel que se hizo, hubo personas que aprobaban el examen para maestro y luego era manipulada su nota y aparecía como que reprobaba. Y había personas que reprobaba y aparecía que aprobó. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un país que una persona que la estamos eligiendo para maestro, para maestro, nosotros cojamos al que se quemó y le arreglemos la nota y lo pongamos como que reprobó y al que pasó le quitemos la nota y lo pongamos como que reprobó. Es decir, vamos a poner a los menos preparados, los ineptos, los incapaces, a esos les vamos a dar el puesto de maestros y a los que tienen capacidad para ser maestro y que lo demostraron con una evaluación, a eso les vamos a alterar la nota para dejarlo fuera. Eso es impensable que en un país pueda ocurrir una cosa así. Si eso es cierto, si no es cierto, se supone que Sisto Gavín debe estar preso mañana o no preso, pero que mañana mismo el ministro de Educación lo esté sometiendo a la justicia. Pero si eso es cierto, ese ministro no debe estar ahí esta misma tarde, este país no puede darse el lujo. de tener un ministro donde eso pase, que al que va a participar en un concurso para maestro, al que se quema le manipulen la nota para pasarlo y al que pasa le manipulen la nota para descartarlo, para descartar lo que sirve. ¡Wow! Yo quisiera pensar que eso no es cierto. Es lo que quisiera pensar. No se vayan, que queda más aquí.